Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos y se podrán preguntar ¿qué hace Edgar saliendo en este canal, en este video? ¿Qué estás haciendo Edgar? Y bueno, antes que nada quiero mandarle un abrazo al crack Leonardo y a todos ustedes, todos los seguidores de este grandioso canal, todos los seguidores de Mobile One. Pues simplemente un saludo a todos ustedes. ¿Por qué estoy acá? Bueno, estoy acá porque les quiero hacer la cordial invitación para nuestros cursos online, todos nuestros programas de capacitación 2022, que estamos a punto de abrir inscripciones, ¿ok? Recuerden que nosotros solo abrimos inscripciones una vez al año en Yo Reparo Academy, así que ya estamos listos. Este año hemos preparado tres membresías, tres programas de capacitación muy muy bonitas, donde vamos a estar aprendiendo desde lo más sencillo hasta lo más completo, de una forma muy amena, simple y sobre todo divirtiéndonos y aprendiéndonos muchísimo. A todos los seguidores de este grandioso canal, abajo van a encontrar un link y también van a encontrar unos cupones de descuento para que los puedan ocupar si alguno de ustedes se quiere unir. Y nada, entonces por eso estoy apareciendo en este video, en este canal y le agradezco aquí al Crack Leonardo por darme esta oportunidad. Un saludo a todos ustedes y a la vez pues agradecerles todo el apoyo que también nos han brindado y todo el apoyo que le han brindado también al canal de Mobile One. Entonces recuerden, 1 de noviembre al 7 de noviembre se abren inscripciones, abajo van a encontrar el link y unos cupones de descuento para que los puedan aplicar. Los esperamos en Yo Reparo Academy. Bye.